¿Cómo prevenir y hacerle frente a las enfermedades estacionales desde el punto de vista de la alimentación? Bien, antes que nada, suprimir proteínas animales, carnes, lácteos y también algunos alimentos vegetales que promueven la formación de moco, como la avena, el trigo, los alimentos que contienen gluten, los lácteos. Entonces, suprimir esos alimentos. Incluir abundantes frutas y verduras crudas, jugos naturales, evitar los artificiales, las gaseosas, etc. Tomillo, el té de tomillo con un poquito de jengibre, bárbaro para los procesos respiratorios, para disminuir la tos, el malestar a nivel respiratorio, la cebolla, el ajo crudo también, el propóleo líquido, que se toma a razón de una gota por kilo, dividido en dos tomas diarias, el propóleo al 10%, salvo en alérgicos, no tiene ninguna contraindicación en niños a partir de los dos años, hasta ancianos. Bien, por ejemplo, en el caso que uno tenga picazón de garganta, ¿qué es lo que se puede hacer? Para la picación de garganta, el propóleo es muy bueno, jengibre, masticar un pedacito de jengibre, hacer un tecito de jengibre, se puede agregar tomillo, manzanilla, clavos de olor también. Para cuando uno tiene el pecho cargado. El jarabe de cebolla, colocamos cebolla cortada en rodajas, en un recipiente de vidrio de cerámica, tapado con miel, lo dejamos toda la noche y al día siguiente utilizamos ese líquido, tiramos la cebolla y guardamos el líquido para tomarlo a manera de jarabe. Una cucharada sopera, cada hora, dos horas, tres horas, es muy efectivo. Y bueno, por supuesto, el buen descanso, respetar la inapetencia. Si no tenemos apetito es justamente porque necesitamos concentrar toda la energía en fortalecer nuestro sistema inmune y no en la digestión o en otros procesos. Y bueno, hoy cobra más vigencia que nunca el viejo aforismo hipocrático del año 430 a.C. que tu alimento sea tu medicina. Gracias.